Es una enfermedad tremenda, la verdad me ganó el cansancio físico. Mi esposa se preocupó mucho y me llevó al hospital de emergencia porque era un dolor tremendo. Bueno, pues fue correr y llegar al hospital, sí, es algo muy peligroso. Pues en esa situación, pues era, sí es de vida o muerte. Todos conocemos al guapo actor y presentador Ernesto Laguardia, pero pocos sabemos acerca de los momentos tristes que ha tenido en su vida. Ernesto Laguardia nació en Ciudad de México el 5 de octubre del 59. Ernesto consiguió su primer papel protagónico en la telenovela quinceañera, al lado de Adela Noriega y Talía, y hasta la fecha ha participado en más de 21 telenovelas. Ernesto Laguardia estudió dirección y producción de cine y televisión en la Universidad de Nueva York y desde el 96 desarrolla proyectos a través de su firma Foro 3, SC y producciones Ernesto Laguardia, en las que representa, artistas, produce teatro y televisión. En el 2002 y en parte del 2003, participó como anfitrión del programa de concursos El Club, al lado de Adriana Rivera Melo. Después se integró a la conducción del programa de revista Hoy, en 2005. Ernesto fue llamado por Carla Estrada para interpretar a Cristóbal en la telenovela Alborada. El 19 de mayo del 2007, se casó con Patricia Rodríguez, con quien procreó tres hijos. A partir de ese momento, él empezó a tener muchísimas participaciones en producciones, como Fuego en la Sangre, Corona de Lágrimas, Amores con Trampa, Las Malcriadas y siendo parte del elenco de la bioserie de Silvia Pinal, Frente a Ti. Fue en ese mismo año que el actor intentó hacer casting en Hollywood, pero por una u otra razón, siempre lo rechazaban. En el 2022, él sorprendió a muchos fanáticos, dando a conocer que tenía una fuerte y muy delicada enfermedad. De hecho, muchas personas pensaron que había perdido la vida, pues al actor lo tuvieron que sacar en ambulancia, desde su casa. Fue durante una entrevista posterior que Ernesto reveló los motivos por los cuales tuvo que ir de emergencia al hospital. De acuerdo con el actor, un día empezó a sentir un dolor muy agudo en la parte izquierda de su espalda. Fue un dolor tan fuerte e incómodo que Patricia Rodríguez, su esposa, tuvo que llevarlo al hospital. Una vez en urgencias, el diagnóstico de Ernesto fue favorable, pues de acuerdo con los médicos no tenía nada delicado. Sin embargo, el diagnóstico final revelaba que Ernesto tenía piedras en el riñón, lo que le causaba un dolor intenso en su espalda. Ante esto, el actor y conductor dio a conocer que no tendría una cirugía para retirar las piedras de su riñón, sino que lo iba a hacer a través de un tratamiento médico. Tristemente, esa no fue la última vez que Ernesto visitó un consultorio médico. En el mes de junio del año pasado, él resbaló a causa del piso mojado y tuvo que usar muletas por un tiempo, por las fuertes heridas que tuvo. Aparte de esto, Ernesto Laguardia ha confesado que también tiene contratiempos con arritmias cardíacas. Para nadie es un secreto, que debido a esto tampoco puede tener cirugías complejas o complicadas. Por esto mismo, a través de una entrevista reveló, tengo piedras en el riñón, pero decidimos no operarnos. Vamos a hacerlo con tratamiento. Así estamos ahorita. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.